Soñé un sueño tiempo atrás Cuando la vida era distinta Soñé un amor que iba a durar Soñé que Dios me ayudaría Joven y fuerte era yo La vida aún no conocía Tenía el mundo a mis pies Mi sueño siempre alcanzaría Más tigres en la noche hay Y te engaña su apariencia Y transforman al pasar El orgullo en vergüenza Turmió un verano junto a mí Lleno mis días de esperanza Se apoderó de mi niñez Pero en otoño él se fue Y sueño aún que volverá Y que por fin podré ser libre Y aunque no deje de soñar Sé que este sueño es imposible Soñé un sueño de vivir De una manera diferente Pero mi sueño terminó En este infierno Se murió Genial En este infierno Se murió En este infierno De una manera diferente Pseveramos